La realidad es que las cartas nunca llegan. Nunca. Teatro Infanta Isabel de Madrid. El coronel no tiene quien le escriba. De Gabriel García Márquez, dirigido por Carlos Saura, con versión de Natalio Grueso. Aquí os esperamos con un reparto de lujo. Cristina de Inza, Jorge Basanta, Fran Calvo, Marta Molina y un servidor. El coronel no tiene quien le escriba. Hagamos que el coronel tenga quien le vea. En el Teatro Infanta Isabel de Madrid, a partir del 15 de mayo.